bueno estamos en el siguiente vídeo ustedes el día de hoy pues no vamos a decir ya se decidió para aquí es ya ya decidieron que motos le duran todos vamos a agradecer primero a la persona va que de verdad que hace una aportación para alguien acá con nosotros que le ha tomado mucho precio mucho cariño entonces ha llegado el momento donde es el verdadero o sea como quien dice ha llegado el momento donde la persona beneficiada va a sentir la verdadera alegría pero sólo que se sintió el terror y él va a sentir la alegría eso entonces agradecemos siempre a doña a doña este eva rosales que este se le ha mandado el dinero a gelo ella no sé me imagino de qué se acuerda que no se acuerda que es que le mandó quince mil quetzales ajá entonces ella pues se lo mandó por por para él ver qué hace qué uso le daba el dinero ajá en su no no se lo mandó para que pueda comprarse los necesarios sí pues se llegó el momento de ella pues no sé cómo estuvo la cooperación con ellos verdad pero me imagino que tal vez le dijo que me gustaría o él no sé y pues tuvo la voluntad de de dar el dinero a miren nosotros teníamos eso lo voy a decir de una vez por si algunas personas saben de que teníamos un fondo de gelo que que era en cómo se llama ahí entonces doña eva rosales ok miren pues lo hace mencionar porque lo tenemos aquí en cuenta con nosotros entonces teníamos siete mil quinientos noventa quetzales del fondo que había con gelo y este se invirtieron quinientos cinco quetzales cuando se tomó la nena de gelo quedaron siete mil ochenta y cinco entonces doña eva nozales pues dijo que este dinero mejor que como estaba ahí que le quisiéramos esta esta compra a gelo entonces ya despuesito pues no se le diga que le mandó quince mil quetzales que no le entregamos a él eso él no tiene todavía parte de su dinero guardado que no se lo ha gastado todavía mi comodidad no sale como aquí cada quien hace con su dinero que le gana ella se lo mandó y ella dijo ok invertirlo en esto comprarte eso un regalo con vos y eso te va a hacer va porque no podemos contradecirlo entonces ya que estas de fondo ahí y ese dinero vamos a comprar para comprar la moto que él ha deseado entonces ¿cuál es era? una de estas una de estas mira una de estas 10 mil 500 10 mil 500 cuesta la moto es la moto más económica que hay aquí en este lugar hay otra de aquí lo de 10 mil 500 de aquí en adelante ya hay más caras por ejemplo está el 14 mil 500 está el 22 mil 22 mil que dice 6 mil 16 mil 500 y algo ajá entonces por ahora es la moto más cómoda en precio de 9 a 10 mil porque están las boxers allá mirá ¿cuánto cuentan esas boxers? esas boxers a pesar que se ven algo bellitas pero bueno no tienen un estilo tan bueno cuestan hasta 13 mil quetzales esos boxers porque son 150 en cambio estos 125 es la más económica que hay aquí en Macésa en Macésa yo en Cucuma en Machumo Fajá en Machumo Fajá ok entonces vamos a ir a hacerlo a Fajá ¿es lo que quieres decir después? si dale su despedida ahí para que le salgan su nombre ¿le despedido más decirle? ay que bueno por cielo bueno entonces esta es la sorpresa que se tenía para él y vuelvo y repito para las personas que lo ven y no quiero que les vayan a decir porque no lo invirtió en su casita ahí es lo que les voy a decir gracias a esa persona doña Eva Rosales le ha tenido mucho aprecio a Gelo porque lo ha visto trabajar y le quedamos porque si no voy a terminar casando deNA y vamos con los chingos y casados juntos ahí cómo fue yo estoy celoso la iglesia si bueno viste que dijo pues que no me da cariño no me da Crit". ay dios pero antes vamos a hablarle el tema sí es cierto los chingos, le voy a contar Mira pues, doña Eva González se ha conectado con Dairi, con Gelo y bueno con nosotros verdad y pues ella le ha tomado precios porque ha visto trabajar a Gelo y ella mismo dijo que los 15.000 quechales se los entregamos a él entonces se le entregó él sabe lo que va a hacer, pero como llegó la necesidad también que él por su trabajo y le dice la locomotiva va, entonces lo llevo a Rosales y le digo ok, yo sé que hay un fondo ahí que nosotros tenemos para su casa pero mi decisión es que se le compre la moto ahí con ese dinero y después ella aquí a mediados de noviembre o diciembre ella le va a mandar dinero para poder empezar su casa así que yo creo que para Gelo es una gran bendición y pues ni modo, no todos contamos con la misma suerte no todos, pero ni la Jamie quiere sugerir, pero ni la mamá pero la verdad que bueno por Gelo que haya una persona que lo está apoyando en cuanto a su moto y su casa y también lo ha ayudado bastante, pues esa es una gran bendición para él verdad, que doña Eva Rosales lo bendice lo ayuda y pues nosotros pues muy contentos de que Gelo vaya a comprar su moto y pues Dios sabe el momento de cada quien cuando Dios lo va a bendecir a uno sí, hoy le tocó a Gelo que lo bendicieron con su moto como él dice, él no lo quiere andar presumiendo ahí sino que para su trabajo para su trabajo y ahí sí que doña Eva como dice siempre Roma lo comenta verdad ahí sí que pues es el dinero de ella verdad y ella quiso ayudar solo a Gelo y pues a él la ayudamos ahí sí que no importa verdad que sea hombre o mujer mientras esa persona dice bueno yo voy a ayudar a tal fulano bueno quiero ayudarlo con su pasita o quiero ayudarlo con otras cosas pues esa persona le hace así y que bueno pues pueden hacer bueno muchachores para que ustedes se den cuenta de que nosotros somos una responsabilidad y una garantía entonces el dinero aquí esta vez ajá lo traigo y lo muestro porque si no van a decir ay que Roma tal vez como tal fondo ahí tal vez se lo gastó yo no me gasto dinero yo si por ejemplo tengo los fondos de alguien ahí ahí está aquí están fondos de Gelo ahorita mismo se va a pagar ahí la moto y listo entonces aquí este es mejor que el banco todavía yo soy un banco bien seguro bien seguro como dicen hoy hoy por ti y mañana por mí gracias a la persona Barty y a doña Eva Rosales le va a dar esa alegría y esa felicidad a Gelo le va a dar esa alegría y que pues eh no sé no sé porque es el problema que ya tiene la alegría ah si? si porque mayormente una moto baja le ha regalado una moto baja pues a mi este ya alguna vez si pero que bonito que le regalen algo a uno no importa el precio no importa la cantidad lo importante es que hay personas de por ahí que miran el esfuerzo de uno y dicen bueno le voy a regalar a esta tal persona es bien bonito que le dicen a uno mira te regalaron tal cosa pasola quiere la como se llama y pulsa bueno pero no le he preguntado a Braga Braga y usted? yo pues si yo lo que quiero a ustedes es no sé si porque uno puede si uno puede decir digamos yo quiero una NS verdad? pero si hay una persona que lo quiere apoyar a uno verdad? lo puede hacer va? con uno no puede decidir tampoco va? porque uno puede recibir lo que le regalen va? si le regalan a uno mayormente una moto y la persona dice te voy a mandar tal tanto de dinero verdad? y si no llega uno a lo que es pues uno busca lo que la persona lo va a pagar por lo que la persona y la persona lo que la intención es la que cuenta va? y lo que desea ayudar a la persona o regalarle a uno va? pongámosle que le mande sus quince mil quetzales vamos a decir así quince mil quetzales buscaría uno de unos diez mil quinientos le queda uno un resto para gasolina, aceite y comprar algo de comida ajá pero él esta bien contento se le nota que esta bien contento ya el cierre fue a pagarla también pero si uno tiene que esperar las bendiciones de Dios porque como dicen va para todos para todos da Dios verdad? hoy por ti mañana por mi verdad? y uno tiene su tiempo todo tiene su tiempo Dios sabe cuando lo va a bendecir a uno verdad? mas bien tener su paciencia para todo es que? si para todo hay tiempo menos para la muerte hay tiempo vamos a morir hay tiempo vamos a morir ay Dios que bonito va que que Helo se mira bien emocionado dice esta moto yo quiero y no la cambio por otra ajá y con eso se quedó y que esa va a comprar ajá nosotros veremos cual se va a llevar de todas esas todas son cuales, pero no sabemos cual le van a dar luego que le empiecen a dar de aquí para allá de allá para acá y estas son las CNS esas son las CNS esta es la CNS 160 esta es la CNS 160 esta es la CNS 160 esta es la CNS 200 esta es la CNS 200 si una de estas y las alcanzaste? si? mira ahora te hago una pregunta ajá ya puedes manejar no? todavía no pero estoy aprendiendo me están enseñando también a manejar yo digo que esta a mi me daría miedo porque no las puedo pasar son bien grandes vean que yo soy chaparra yo si ya maneje una de estas me enseñaron en una de estas a manejar y si podría si es cuestión de tiempo verdad? pero si ya ya más o menos voy aprendiendo sueles agarrar valor nos vemos adiós